Va Cándido para mandar el centro, están cumplidos los dos, 47 con 50, se repite la fórmula pero ahora de la izquierda es córner para Nacional, le va a pegar Cándido, está el argentino, está Polenta, está Noguera, está Noguera, centro al área, carga Noguera, le queda Rodríguez, tiro, viene, gol, el colo, gol, gol, de Nacional el colo, Juan Ignacio Ramírez de Palomita, Jonathan Rodríguez la agarró de aire, tiró de volea, yo creo que entraba igual, pero el colo, ahí en su tierra, ahí en su lugar de orígen, donde los goleadores de raza están para empujarla, para soplarla, porque la pelota mimosa siempre vuelve al amor eterno con el goleador, la pelota buscaba el arco, pero antes de la red, el colo la debió de Palomita, y en la última del primer tiempo, cuando era el precipicio, el final y el pitazo del árbitro, como le gusta a este Nacional de Álvaro Gutiérrez, yo sé que no es el final del partido, pero cuando se muere el primer tiempo, el goleador del Gran Parque Central, el colo, Juan Ignacio Ramírez, pone arriba el tricolor, Nacional 1, Deportivo 0, cuando no, el 11, sí, el dueño del grito sagrado, el Nacional. ¡Golazo de Cololó! En un partido impreciso, en un partido complicado, en un partido apretado, en un partido donde las oportunidades las había tenido el visitante, Nacional despertó en los descuentos, Noguera, lo hizo estirar por primera vez a Reyes, y después en el otro córner, aparece el olfato de un goleador que erra 1, erra 2, erra 3, pero dejalo ahí, que una mete, apareció el colo Ramírez, y Nacional se va al vestuario, ganando 1 a 0. Y no perante totalmente, Nacional, de mitad de cancha para adelante, casi que a lo largo de todo el primer tiempo, le costaba encontrar espacios, le contaba generar remates genuinos que llevaran peligro real, sin embargo, a través de Noguera, a través de algún balón parado, y a través de esa reacción anípica que generalmente tiene Nacional, en el cierre de cada uno de los tiempos, se fue acercando. Y el colo Ramírez, que a través de un momento raro, goleador de la apertura, pero cuando toca el balón, hay como un rumrum en la tribuna. Bueno, para cortar con ese rumrum, se tiró de palomita en una bola que parecía que igual entraba, la manda a guardar, para ganar, él en tranquilidad, y también el bolso. Fútbol, por carne. Pistola, rúbida. Diez minutos del segundo tiempo, gana Nacional, Nacional 1, el de por cero, levanta Lozano, va para Zavala, que bien se posiciona, que bien la cachatea, le dio para Pereiro, que viene por punta derecha, amaga, entrelaza las piernas, quiebra la cintura, levanta al centro, carga el cola, y está, palo, gol, Federico, gol, de Nacional, Federico Martínez. ¡Qué jugada curiosa! ¡Mamá mía! ¡Canestino! El centro de Pereiro, ha hecho buen partido Pereiro. Entró a jugarse en el marmano, en el uno contra uno, apuró Firulete, por la derecha, entrelazó las piernas, quebró la cintura, recorta, que recorta Feiná. Después mandó un centro precioso, entraba el colo, detrás del colo, iba Federico Martínez, de palovita, tiró de cabeza, el palo izquierdo le dijo que no, pero la pelota mimosa. Lo buscó otra vez a Federico, y en el piso Martínez, si casi sin levantarse vio, así, le cayó la pelota otra vez al 7. La mandó al fondo de las mallas, saca demasiada diferencia Nacional, para lo que ha sido el trámite del partido. Desde Pereiro, se ilumina Pereiro, y Federico Martínez, en el piso, la cabecea el gol, Nacional 2, el de por cero. Los goles del colo y Federico, para la alegría tricolor. ¡Colazo de Cololo! Es que el partido estaba a pedir de Nacional, para lo que más le gusta Nacional, dejar venir al rival, que tome la iniciativa, que tenga la obligación, que crezca metros en la cancha, para agarrar la pelota, y meter, con 3, 4 pases, una transición rápida, y aprovechar los espacios que le deja el rival. Participó Zavala, abrió notable para Pereiro, Pereiro con todo el espacio y el tiempo del mundo, lo buscó el colo y a Federico Martínez, y Federico Martínez, que debe haber hecho el gol más raro de su carrera. Porque cabecea notable, pero en la primera no entró, te puede pegar el palo desde el piso, vuelve a cabecear, y ahí sí la manda a guardar, gana Nacional y empieza a cerrar el partido. Como haciendo Lagartijas en el gimnasio, así hizo el gol Federico Martínez, estaba planchado en el área chica, cuando el vertical le devolvió la pelota. Antes, ese Pereiro intermitente, que cuando le queda una justita para la zurda, es capaz de darle así, como le dio, como un taco de billar. Golpe perfecto, para que la pelota caiga donde tiene que caer, y hacer el daño que tiene que hacer. Nacional saca una diferencia importante, para cómo está el partido. Fútbol, por Carve. Paso a ganar por dos, Nacional, dos a seis. Pone el cuerpo, el colo, guapea y se la lleva bien por el colo, el colo, Zavala, Zavala con Treza, la tira larga y corre, puede ser, puede venir, va Treza, ahí está. Gol, gol, gol de Nacional, Alfonso Treza, primero el colo, para guapear, para luchar, para jugar para el equipo, para meter donde había que meter. Después Zavala, para ponerle la mentalidad, para pensar, para abrir los ojitos, para levantar la cabeza. Ahí Treza, para ponerle velocidad, potencia y definición. Cuando van a quedar prácticamente 15 minutos en el Gran Parque Central, lo había adelantado Oscar Velo. Claro, se lo dijo uno de nuestros comentaristas. Era el tercero lo que faltaba, lo hace Alfonso Treza, a pura velocidad, potencia y definición. La levantó un poquito, el arquero salía corriendo a pedir clemencia. La pelota se metió al fondo de las mallas, explota el abdónporte, que son testigos de la definición, de la sonrisa del grito. Y el festejo de Treza, gana Nacional, 3 a 0 y se cerró la noche. Golazo de Cololo. Y está clarísimo, pero súper claro, que Álvaro Gutiérrez lo puso para eso. Porque en las tres pelotas paradas que tuvo a favor Deportivo Maldonado, desde que está Treza en la cancha, Treza era el que se quedaba en el círculo como hombre más adelantado, esperando la contra. Eso era lo que pretendía de él, el entrenador Álvaro Gutiérrez. Y Treza le cumple, corriendo, con potencia, con velocidad y también con definición. El toque mágico de esa bala de otro partido. Cuando Nacional tiene la diferencia a favor, es bravísimo. Porque está convencido, porque sabe qué hacer, porque se maneja como pez en el agua cuando tiene la diferencia. Cuando yo ya logró la renta, cuando lo deja venir al rival, cuando deja que se adelante, cuando lo invita a que lo ataquen, es cuando más cómodo se siente este equipo de Gutiérrez. Así llegó al segundo y así se veía que iba a llegar al tercero. Una gran asistencia de esa bala que lo pone a correr a Treza. Treza que rompe en velocidad, no lo para nadie en ese rubro. Y además después, sí, resolviendo, como muchas veces le reclamamos que resuelva. Lo hizo muy bien, lo festejó todo el parque. Fútbol por Carver. Fútbol por Carver. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, el gurí Bruno Damiani! Para definir después de un muy buen taco de Federico Martínez. Martínez no fue golista. Le había quedado la pelota dentro del área y en la zona que quema. En vez de sacudirla la derecha, hizo un alague y dejó el taco servido. Para que Damiani se llene sin la derecha. Despina casi entre las piernas del arquero. Reyes, la pelota entró rasante. Se metió al fondo de las mallas. Golea Nacional. Quedan cuatro minutos en el Gran Parque Central. Damiani hace que los hinchas sigan festejando, celebrando y gritando goles. Nacional cuatro. Deportivo Maldonado cero. ¡Hubo lugar para el gurí! ¡Golazo de Cololo! Hace rato que no hay partido. Hace rato que lo cerró Nacional. Hace rato que juega con comodidad. Y que cada vez que cruza la mitad de la cancha, da la sensación de que puede convertir un nuevo gol. Participa muy bien Teresa en la jugada de nuevo. El movimiento perfecto de Federico Martínez que lo cierra con un taco. Y el movimiento de goleador de Damiani adentro del área, tomándose un instante más, tratando de maniobrar. Y generando una definición bien de goleador. De esas que cuando estás en mala racha, rebotan cualquiera. Y cuando estás en la buena, le pegás con lo que sea. Como sea. Y termina entrando Nacional, muy cómodo en el parque central. La pelota le queda atrás. Y él la espera. Con el cuerpo aguantando a un rival. Y abriendo las piernas para que la pelota llegara. Y otra vez le quedara adelante. Y le llegó. Le quedó adelante. La empujó. Y otra entrada de Damiani. Y con gol en Nacional. El cuarto para rubricar una cifra importante en un partido cerrado en el primer tiempo. Y muy abierto en el segundo. Nacional como pez en el agua. De contra. Veloz y contundente. Gracias. Gracias. Gracias.